El deportista Gerard Descárrega y su guía Marcos Blanquiño recibirán finalmente la medalla de plata en la prueba de 400 metros lisos para atletas ciegos, tras la resolución tomada por los jueces durante esta sexta jornada del Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico que se está celebrando en Doha, entre el 22 y el 31 de octubre. Descárrega y Blanquiño cruzaron la meta de los 400 metros en tercera posición con una marca de 51-28 y rebajaron en 28 centésimas el récord de Europa que habían establecido en las series clasificatorias celebradas en la jornada anterior. La inmediata descalificación del brasileño Felipe Gómez por salirse de la calle le otorgó la medalla de plata y aunque su compatriota Daniel Silva también fue descalificado en un primer momento, los jueces han decidido finalmente que no hubo infracción. Se trata de la cuarta medalla para España, la tercera de plata que se suma a las dos conseguidas por Iván Cano en salto de longitud para atletas con discapacidad visual leve de la categoría T13 y por Deliver Rodríguez en 400 metros para deportistas con discapacidad intelectual T20. El único bronce de España lo consiguió Kim López en lanzamiento de peso para clase T12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!